Para un exilado y para un filósofo crítico, que no es de la filosofía vigente en cuanto a académica, eurocéntrica, que repite la filosofía europea, esto es un reconocimiento no a una persona, sino a una generación que empieza a pensar desde nosotros. Y claro, eso ha sido una larga lucha, en mi caso de más de 40 años, que ha supuesto atentados de bomba, expulsión de la universidad, exilio del país. Entonces, no diría que es un honor personal, es también un momento de reconocimiento de lo propio, del trabajo que se ha hecho a un cierto nivel, y justamente superar el colonialismo mental que tiene la mayoría de la academia universitaria en el país, que sigue repitiendo lo europeo y norteamericano, como si fuera la verdad, y que no parte de lo propio. Entonces, es un hecho interesante, no digo histórico, pero es un reconocimiento a un camino difícil que parte de nosotros, y ya no colonial, sino como le llamamos hoy, una descolonización epistemológica.